A nivel mundial, México es uno de los países que menor cultura de la prevención y protección presenta en torno a las empresas que forman parte importante de su sustento económico, resaltó el director de la aseguradora AXA en Tijuana, Omar Flores Antiesteban. México es la nación con menos interés en proteger sus pymes. De todos los países, México es el que menos cultura de prevención y de protección tiene. Tenemos. El 48% de los empresarios no tienen planeado contratar un seguro para garantizar el futuro de sus negocios. Asimismo indicó que la incidencia de negocios que fracasan en los primeros años de actividad se debe a que sufren algún percance y el emprendedor no cuenta con el recurso necesario para él mismo volver a empezar, por lo que de cada empresa entre 7 y 10 empleados se quedan sin trabajo. El 80% de los negocios, según el TEC de Monterrey, el 80% de los negocios fracasan en los primeros 5 años. El 80%. Y si pensamos que el 99% son pymes en México, pues va muy a la par. Otro dato es que 2 de cada 5 empresas que tienen un percance cierran. No estamos preparados para eso. En Tijuana, UTV Unirradio informa David Chirinos Cortés.